Con el objetivo de acercar la cultura del vino al público más joven y conocer la demanda del nuevo mercado, la Consejería de Agricultura y Ganadería organizará las primeras jornadas Tarcillo. Milagros Marcos ha presentado estas jornadas en el marco del Campeonato de Sumilleres Glorioso que se ha celebrado en el Salón Gourmets de Madrid. Una jornada internacional técnica, de alto nivel, en la que queremos contar con los mejores expertos de nuestro país y de otros países para que en el mes de junio tengamos información, todos los que estáis aquí, todos los viticultores, todos los bodegueros, todas las industrias que producen vino en Castilla y León para avanzar tanto en este consumo por parte de los jóvenes, este consumo responsable de vino por parte de los jóvenes, como en la iniciativa de nuevos mercados en el profundizar en nuevas líneas de comercialización. Desde luego, seguir apostando por el sector del vino, seguir apostando por la profesionalización como la que demostráis los sumilleres en el día a día, seguir apostando por nuestros viticultores, por nuestras bodegas y siempre por el vino de calidad en Castilla y León. Una de cada cuatro botellas que se vende de vino de calidad en España procede de Castilla y León. 19.000 trabajadores y un volumen de negocio de 850 millones de euros muestran la importancia del sector vitivinícola en la comunidad. Las Jornadas Tarcillo se celebrarán los años alternos a los Premios Internacionales Tarcillo.